¡Suscríbete! 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 Ciento cincuenta Cuatro derecha, cinco izquierda Larga cuatro derecha Ciento cincuenta Seis izquierda Ochenta, larga cinco derecha, ciento cincuenta, se cierra para dos Para tres izquierda Cuarenta, cuatro derecha Sesenta, cuatro derecha, cuatro izquierda Sesenta, tres izquierda Para cuatro izquierda Y cuatro derecha para tres izquierda Cuarenta, cinco derecha Ochenta, mantén derecha, cinco izquierda y larga Cuatro derecha Para tres derecha Ochenta, seis izquierda Ciento cincuenta, tres izquierda para cuatro derecha Para cuatro izquierda Para cinco izquierda Para cinco derecha Para cuatro derecha Cuarenta, cuatro izquierda para tres derecha Cien Larga tres izquierda para dos derecha, se abre Y tres derecha para dos izquierda Ochenta, tres derecha Y tres izquierda, se cierra para cuatro izquierda Ciento cincuenta Tres izquierda Sesenta, cuatro izquierda para cuatro derecha Cuarenta, cuatro derecha Cuarenta, cuatro derecha Cuarenta, cuatro derecha Cuarenta, cuatro izquierda Tres izquierda, cuatro derecha Cuarenta, cuatro izquierda, cuatro derecha Cuarenta, cuatro izquierda, cuatro derecha Cuarenta, cuatro izquierda Para cuatro izquierda Para cuatro izquierda Y cinco derecha, continúa Cien Tres derecha Cuarenta, tres izquierda Ochenta, cinco derecha Cuarenta, nueve, tres izquierda Sesenta, cuatro derecha Para muy larga, cuatro derecha, se abre Para cinco izquierda, dos derecha Cuatro izquierda, se abre Cien, meta Sí señor, sí señor, sí señor, los mejores